En este momento quiero informarle a la comunidad tumaqueña que el municipio de Tumaco nos llegó 6.000 biológicos contra COVID-19. Esto es entre Moderna para garantizar las segundas dosis porque el biológico está escaso, nos llegó Sinova para garantizar las primeras y segundas dosis de la población de 3 a 11 años y nos llegó biológicos de Janssen para garantizar la población de 18 años en adelante. Recordarles que los puntos de vacunación están en Caballito Garcés, en el Centro Hospital Divino Niño, en la Inmaculada Concesión y en el Coliseo de Panamá. Los puntos están habilitados y contamos con los biológicos que les acabo de mencionar para que las personas que no se hayan vacunado contra COVID-19 nos acerquemos a recibir nuestro biológico como tal. Decirle también a la comunidad tumaqueña que estamos en un porcentaje de vacunación o de cobertura de vacunación del 50%. Debemos llegar al menos al 69%. Solicito que nos acerquemos a los puntos de vacunación para que nos acerquemos a alcanzar las coberturas esperadas y podamos tener calabanes de tumaqueña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.